¿Cuáles serían los accesorios más significativos para un hombre? Para que en todo caso ayudara a resaltar su personalidad Primero, las carteras tradicionales, ya usted conoce Están un poquito pasadas de moda En Estilo Cláser consideramos que es mejor usar un tarjetero Dado que además, ya todas las transacciones de compra y venta Se hacen por tarjetas o por transferencias Ya no tiene esta necesidad de andar portando una cartera con billetes Ya no lo necesita En todo caso puede comprar un clip para traer unos cuantos billetes en la bolsa Pero sus demás documentos en un buen tarjetero de piel o de lo que usted quiera Pero un buen tarjetero discreto, fino, que no se note en el bolsillo Y ahí trae usted todas sus tarjetas para cerrar cualquier transacción El otro accesorio que creo que todo hombre debe portar es un reloj Ya sabemos que el teléfono celular le va a dar la hora satelital Que puede ser hasta más precisa que la hora de su reloj Pero el reloj es un accesorio Es un accesorio que de alguna manera siempre ha distinguido a los hombres Y no está por demás usarlo No le va a estorbar nada A lo mejor nunca ve la hora en su reloj Pero lo trae Y si ahí lo trae Le va a servir para darle cierto toque de distinción a su personalidad Si usted no usa corbata como yo Compre una cadena Una cadena fina, discreta No una cadena ostentosa Y traiga pues a su cadena Porque finalmente es un accesorio masculino Que vale la pena traerlo Si usted va a usar una camisa con el cuello abierto Hágalo así y verá que le va a ir muy bien Usando una buena cadena El otro accesorio que le recomendamos siempre Son unos buenos lentes oscuros Primero que el lente en sí Sí sea un lente que le proteja de los rayos UV Un lente polaroid Un lente Ray-Ban Pero fíjese usted que el armazón Vaya de acuerdo a la configuración de su rostro Y eso se lo va a Se lo va a sugerir o recomendar Un buen vendedor de lentes Pídale que le busque algo Que vaya de acuerdo con su atuendo De acuerdo con su forma de rostro Su tamaño de cara Su tamaño de cabeza Y le va a dar a usted Las gafas o lentes oscuros Que mejor le van a ir El otro accesorio que le recomendamos Es un buen bolso de piel De piel Porque hay unos vinipiel De veras están bien hechos Están bonitos Y no son tan baratos Pero mejor traigan uno de piel La diferencia en precio no va a ser mucha Porque le repito Los de vinipiel no están tan baratos Y comparados con los de piel Son a lo mejor el de piel Un 10 o un 15% más caro Y mejor uno de piel Que uno de vinipiel Y hay un accesorio que es muy popular Que lo usan muchísimos hombres Y que es esta gorra De béisbolero Como de béisbol Fíjese que la usa muchísima gente Y la verdad Aquí en Estilocracia No nos parece que le aporte nada A su estilo Puede ser que le guste Y nosotros no vamos a discutir ese punto Pero la verdad de las cosas Es que una gorra de tipo béisbol No le aporta nada A su estilo A su personalidad Y tampoco enriquece su atuendo En todo caso Bueno Busque una bobina tipo inglés Como las de los Piki Blinders Por ejemplo Un buen sombrero Y utilice la gorra De tipo béisbol Pues para el fin de semana O para acudir a un día de campo Una cosa así Porque es muy claro Que su uso Es meramente Lúdico o deportivo Como de fin de semana Si es así Pues déle finalmente Un uso Tal como lo está señalando Su naturaleza Un uso para fin de semana O para acudir al campo De deputas Este es su canal De Estilocracia Yo soy Ricardo Gómez Un uso para acudir al campo Un uso para acudir al campo